Para una película colombiana que se llama El Olvido que Seremos. Esta es una película producida por Caracol Televisión y por Dago García Producciones y que la dirige Fernando Trueba, un director español ganador del Oscar y que ha sido seleccionada para participar en el festival más importante del mundo, en el Festival de Canes. Ojo, esta película, El Olvido que Seremos, está basada en el libro que publicó Héctor Abad Faciolince. Así es mi querido Fransolano, este es el libro, El Olvido que Seremos, de verdad una obra maestra. Esto es una cosa divina basada en la vida y obra de su padre Héctor Abad Gómez, un verdadero líder social, un médico que luchó por la igualdad de la gente desde la Universidad de Antioquia. Así que no nos podemos perder esta maravilla de película. Una vez podamos volver a los cinco. ¡Bravo! A mí me emociona esto. Hay una actriz, Patricia Tamayo, que hace parte del elenco de esta película, que además déjenme decirles que el director, como decía Fransolano, ganador de Oscar, dijo que lo que más lo sorprendió de toda esta producción fue la calidad de nuestros actores. Pues bien, hablamos con Patricia y miren todo lo que nos comentó sobre El Olvido que Seremos. Cuando yo supe que alguien iba a ser El Olvido que Seremos, bueno, alguien no, Fernando Trueba. Pues imagínate, casi me da un infarto porque ya ese libro era uno de mis favoritos, de esos que uno siempre tiene ahí a los que vuelve. La actriz Patricia Tamayo se refiere a El Olvido que Seremos, película patrocinada por Caracol Televisión y Dago García Producciones, que esta semana fue anunciada dentro de la selección oficial del prestigioso Festival de Cine de Canes. A Patricia se le infla el pecho de orgullo al hablar de este proyecto, en el que interpreta a Cecilia, la esposa del protagonista Héctor Abad Gómez. Es una mujer de un coraje, de una alegría, de una ecuanimidad impresionante. Cecilia en este momento tiene muchísimos años, pero tú no te imaginas esa mujer, cómo es de lúcida. Así que fue muy rico para mí porque tuve la oportunidad de entrevistarme con ella para poder empezar a aislar y a tejer y a construir el personaje. Estar en una película de esta envergadura dirigida por uno de los cineastas más importantes de Hispanoamérica es un premio ante todo a su preparación y también al respeto que tiene por su profesión. Si uno quiere ser actor, tiene que estudiar. Ser actor no es salir en televisión, ser actor no es ser de la televisión, porque mucha gente a uno le dice, ah, usted es de la televisión, y yo no, yo no soy de ninguna parte, pues, yo no soy de la televisión, yo soy una actriz y por eso a veces también digamos que me paro fuerte cuando veo que hay muchas personas que creen que ser actor es salir en televisión y reírse o mostrar la cola. La actriz puede darse el honor de exigir porque lleva toda su vida demostrando que es una gran profesional. Es por eso que cuando ve poca preparación actoral, lo dice sin rodeos. Al principio, hace unos años me da duro, o sea, yo me ofendía, pues, pero no confundir eso con qué hago, qué hago para que la gente me acepte o me quiera o me vea y tenga muchos likes y, mire, muchas veces nos han dicho que hay, que entonces los castings los están haciendo basados en el número de likes. Yo no sé si eso es verdad o no, pero yo me atrevería a decir que eso nunca puede ser verdad. Entonces, se cae, se cae todo de su propio peso. Patricia Tamayo, una mujer que ha demostrado su preparación a lo largo de los años y que sigue conquistando grandes ligas actorales, como esta vez con su personaje en El Olvido que Seremos, cinta que esperamos ver muy pronto en Colombia. Todo mi respeto, mi cariño para Patricia Tamayo, para ese equipo de actores colombianos. Mire, es muy importante que las películas colombianas cumplan ese ciclo de festivales, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes van al cine y vemos unos, los afiches, vemos unos sellitos en los festivales que ha estado, que ha ganado, que ha participado. Y después de ese ciclo de festivales llega a cartelera. Una vez ya llegue a cartelera, puede ser postulada por Colombia, por el país donde se hace, para representarnos en los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Extranjera o Película en Habla No Inglesa. Entonces, esperamos que sí le vaya bien en Cannes y que le vaya bien en todas partes. Me encanta, me siento orgulloso, se me pone la piel de gallina, me da mucha emoción porque me encanta, me encanta mucho el mundo de la... ¡Ay! 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 ¡Ay!